Pueblo mío Ya no hay niños en la escuela, ni la torre se ha caído Ya no hay cura, ni maestro, ni mozas que ya se han ido Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras, de abandono y soledad Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras, de abandono y soledad Ya no tocan las campanas y se ha parado el reloj Todo es nostalgia y silencio, ya no hay camiones de amor Solo veo una vigila, sobre unas piedras sentada Que aumenta más mi dolor, por ver su cara asustada Yo te amaré por lo mío, aquí vendré a trabajar A darte vida y amores, y tus campos levantar Yo te amaré por lo mío, aquí vendré a trabajar A darte vida y amores, y tus campos levantar Mis manos harán tus casas, tus campanas tocarán Tendrás niños que te canten, tendrás vida y tendrás pan Tendrás fiestas en tu iglesia, y flores en tus ventanas Y mojas para bailar, tu mejor jota serrana Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras, de abandono y soledad Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras, de abandono y soledad Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras, de abandono y soledad Yo te amaré por lo mío, yo te amaré por lo mío, aquí vendré a trabajar A darte vida y amores, y tus campos levantar Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras, de abandono y soledad Pueblo mío, vengo a verte, a pasar contigo un día El alma se cae de pena, al ver tus casas vacías Ya no hay niños en la escuela, ni la torre se ha caído Ya no hay cura, ni maestro, ni mozas que ya se han ido Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras, de abandono y soledad Ay Castilla no te mueras, de abandono y soledad Descubra de … Del arc zabANG